Solo el viento Que viene y que va Sabrán que ahora yo miré Por favor no te vayas mi amor Porque mi corazón sufrirá Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdo Junto a ti yo estaré Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdo Junto a ti viviré Por las noches de mi soledad Mi dolor no podrá mitigar Por favor no te vayas mi amor Porque mi corazón sufrirá Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdo Junto a ti viviré Adiós, adiós amor No sé si volveré Siempre que me recuerdo Junto a ti viviré Junto a ti viviré